¡Aplausos! Es la primera vez que Rush, aquí en el centro del ring, va a reconocer a un gran luchador. El privilegio más grande es haber enfrentado a mi carnalote aquí en el centro del ring, delante de toda esta bola de chilango. Y como dijimos, pase lo que pase, la hermandad y lo ingobernable, los llevamos en la sangre. ¡Viva la sombra, perro! ¡Que hoy perdí a un grande, que eres tú!